En realidad hay muchas clases de demonios. El que yo conozco es malvado, egoísta y muy inteligente. Su pasatiempo es intimidar a los demás. Me enfurezco solo de recordarlo. ¿La intimidan sus propios amigos? ¡Qué lástima! ¡No se preocupe! De acuerdo a las órdenes de mi jefe, debo cuidar a la rey. ¿A mí vencer? ¿Qué? ¡No me toques, bestia! Ha llegado la hora de tu juicio, sacerdotisa. ¿Qué está pasando? Es un negro de noble, y como me gusta ahorrar al máximo, les voy a presentar el nuevo noble extra 50 metros, con las luces apagadas. Es tan largo, que puede dar 50 voltas al mundo. ¡El mundo! ¡Ve aquí! ¡Una botas al mundo! ¡Dúas botas al mundo! ¡Tres botas al mundo! Con el nuevo noble extra vas a ahorrar mucho más, porque con 50 metros es más económico e igual de noble. Noble, el que te da más y no te pide más. ¡Greladito! ¡Greladito al griego! Este verano, disfruta tu yogur griego de Danone como un delicioso helado. Congélalo, sácalo y después de 30 minutos, disfruta de una experiencia de placer y cremosidad inigualable. Y prueba ahora los nuevos sabores. Damasco y vainilla caramelo. Griego de Danone. Para muchos, el mejor yogur del mundo. Un poquito de magia. Cariño y harto helado. LED TV, 32 pulgadas Samsung, 129.990 pesos, con tu CMR o Red Compra Banco Falabella. Homo 8,5 kilos, lleva 2 por 19.989 pesos, con todo medio de pago. Todo lo que buscas para celebrar, está en TOTUS. ¡Feliz Navidad! Para mí, para ti, para TOTUS. TOTUS, para la vida de hoy. Hoy te toca elegir. Elegir el lugar donde partirá lo que soñaste. Donde avanzar con un movimiento, será el logro de tu propio esfuerzo. Donde cada momento que vivas será un Aquí estoy. Yo creo. Yo aprendo. Elegir la universidad que buscas. Para la vida que quieres. Elegir más universidad. Universidad Autónoma de Chile. Calidad Académica. Tradición Universitaria. Postula en www.uautonoma.cl Hicimos una prueba. Daniela usó la pasta white y Juliana. La Nueva Oral B Pro Salud Whitening. Ambas obtuvieron dientes más blancos, pero la boca de Juliana está más saludable porque ella usó la Nueva Oral B Pro Salud Whitening, que protege las áreas que los odontólogos más examinan. Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre una boca saludable y blanca. Nueva Oral B Pro Salud Whitening. P&G P&G Don't you know de todo, bueno, casi todo. Usted no tiene salto disponible para realizar esta llamada. Porque lo que le falta es una buena excusa para poder usarlo. Tengo que llamar a mi casa para que me vengan a buscar. ¿Llamas acá? Sprite. La verdad refresca. Puedes comenzar tu día Destapando la alegría Si dices que algo bueno te está esperando Todos en el mundo quieren ver Cómo la ilusión está creciendo Es la magia en Navidad Estar todos unidos compartiendo Coca-Cola siempre está Son el negro de noble Y como me gusta ahorrar al máximo Les voy a presentar el nuevo noble extra 50 metros Con las luces apagadas Es tan largo Que puede dar 50 voltas al mundo ¡El mundo! ¡Ve aquí! ¡Una volta al mundo! ¡Dúas voltas al mundo! ¡Tres voltas al mundo! Con el nuevo noble extra vas a ahorrar mucho más Porque con 50 metros es más económico e igual de noble Noble el que te da más y no te pide más ¡Ja, ja, 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 ja! Hay detalles que lo cambian todo, como los de los nuevos tampones Cotex Evolution, con fibras de expansión radial, doble cordón de seguridad y aplicador con agarre de silicona. Nueva línea Cotex Evolution, comprueba que hay detalles que lo cambian todo. ¿Te gusta la idea de una coloración en espuma? Descubre una que te dará resultados que perduran. Espuma Color Intense de Collestone. Esa prueba de agua, así tu color intenso se queda en el cabello y no en el agua. Para un color intenso y de larga duración, prueba la espuma Color Intense de Collestone. El poder del color intenso. Diamantes en bruto, unirlos no será fácil. Pronto, en Televisión. Andina se unió a Del Valle para ofrecerte más, más risas en las mañanas. Con el nuevo Andina del Valle sirve fácil. Un nuevo envase más moderno, cómodo y práctico para que disfrutes Andina hasta la última gota. Andina del Valle. El secreto es el cariño. Nuevo Toddy Choc Ball. Un sabor alucinante. Comenzó Ofertas Unimark. Ariel Futur Líquido recarga 3 litros, 2 por 9 mil 490 pesos. 70% de descuento en la segunda unidad de igual o menor valor en pañales y toallas húmedas Baby Set. Te esperamos con más de mil ofertas a lo largo de Chile. Unimark. Come mejor sin pagar de más. dennina del Valle sirve no. ¡Suelve al Ap Romeo! ¡Suelve al Ap remember it! ¡Ahora de suscríbete al álphletas por el ál5 litros! ¡Navidad feliz! ¡Es cuando los sueños se comparten! Me pregunto dónde diablo se habrá metido Filia. Ella es una mujer muy extraña. ¿Y dónde estará Ceros? No importa, tenemos que encontrar a Filia ahora mismo. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué no he podido comerme la olla sorpresa dragón? ¿Sabías que los dragones no eran bien recibidos en ese pueblo, no es cierto? Lo que yo no entiendo es por qué no nos dijiste lo que sabía hacer. No tenía razones para hacerlo. Mi intención era que las cosas se pusieran interesantes. A propósito, cuando Filia se pone furiosa se ve mucho mejor, ¿no creen? Trataré de enfurecerte más a menudo. Ahora lo comprendo todo. ¡Eres un estúpido demonio! Pero te hice un halago. ¿Por qué tienes que esfuerecerte con cada cosa que digo? Creo que el oráculo no se refería a la crisis del mundo, sino a la crisis en la relación de esos dos. ¿Crees que ella lo alcance? No podría asegurarlo. ¡Te odio! Paso a feliz para todos. Te desea Falabella. Bicicleta frata doble suspensión a solo 69.990 pesos, exclusivo con tu CMR. Encuentra la guía de regalos 2012 en falabella.com Llamantes en bruto, pulirlos no será fácil. Pronto, en Televisión. Hicimos una prueba. Daniela usó la pasta white y Juliana, la nueva oral B Pro Salud Whitening. Ambas obtuvieron dientes más blancos, pero la boca de Juliana está más saludable porque ella usó la nueva oral B Pro Salud Whitening, que protege las áreas que los odontólogos más examinan. Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre una boca saludable y la nueva oral B Pro Salud Whitening. Con el nuevo Noble Extra vas a ahorrar mucho más, porque con 50 metros es más económico e igual de noble. Noble, el que te da más y no te pide más. Hablemos del elefante en la casa. Digo, literalmente. La vida es solo diversión con el Elefantín Lanzabolitas de PlaySchool. Entretenimiento sin fin, con bolas que saltan y entran sin parar. Es el Elefantín Lanzabolitas. Y encuentra más diversión saltando por ahí en Puffy Park de PlaySchool. PlaySchool, esto que es diversión. PlaySchool. Descubre lo que pasa cuando Barbie aplaude. Los perritos corren. Si Barbie aplaude, los perritos corren. Arriba y abajo del tobogán. Perritos a jugar. Muy bien. Muy divertido es. Wow. Aplaude tú también. Buen perrito. Wow. Barbie, parque de perritos. Aquí empieza mi batalla Beyblade. Practiqué, me preparé y luché en BeybladesBattle.com. Y sabía que todo eso me traería aquí. A la victoria. Son los nuevos Beyblade Metal Fusion y su nuevo estadio, The Hasbro. Beyblade Let It Re... ¡Han llegado las nuevas Bratzilas! Son unas brujas glamorosas y misteriosas con poderes mágicos. Yasmina puede ver tu futuro. Cloeta te transformará. Megana te da poder para volar. Jade sanará tu corazón. Ya lo sabes, ahora la moda está embrujada con Bratzilas. Bratzilas. Estima exporta. For real friends. Hey bouncy, hey bouncy, hey, hey, hey bouncy. Da vueltas y vueltas mi tierna cachorrita. Hey bouncy. Ella está feliz de verme. Es mi cachorrita feliz. Hey bouncy. También está feliz de verte así. Es la nueva Bonsi, mi cachorrita feliz. For real friends. Steffi Love Veterinaria. Curará a tu mascota con un completo set de accesorios de su clínica. Veterinaria. Viene con dos preciosas mascotas para que puedas disfrutar cuidándolos. Y tú, ¿quieres tu Steffi Love Veterinaria? Simba. Steffi Love adora sus mascotas. Encuentra a Steffi Love Mascota y conoce sus mascotas mellizas. Tiene en su casita. Podrás alimentarlas y hacerlas dormir en sus camas. Y tú, ¿quieres tu Steffi Love Mascotas? Simba. Steffi Love tiene una mascota que lave. Solo debes apretarle el pecho y ladra de verdad. Steffi y su mascota son inseparables. Te encuentra a Steffi Love y su mascota que ladra. Y tú, ¿quieres tu Steffi Love Mascota que Ladra? Simba. ¿Te gusta la idea de una coloración en espuma? Descubre una que te dará resultados que perduran. Espuma Color Intense de Collestone. Es a prueba de agua. Así tu color intenso se queda en el cabello y no en el agua. Para un color intenso y de larga duración, prueba la espuma Color Intense de Collestone. El poder del color intenso. De los creadores del cubo Rubik's, presentamos el nuevo Rubik's Race. Es una carrera de velocidad para alinear los mosaicos antes que tu oponente. Sé el primero en bajar el marco y gana con el nuevo Rubik's Race. Hasbro Gaming. Llega el primer DVD de Monster High, una fiesta tenebrosa. Frankie, Claudine, la Brunaura y Clio. Una fiesta en la escuela Monster High. La decoración es escalofriante y los disfraces espeluznantes. Para un Halloween tenebroso, visita MonsterHighLatina.com For real friends. Hey bouncy, hey bouncy, hey, hey, hey bouncy. Da vueltas y vueltas, mi tierna cachorita. Hey bouncy. Ella está feliz de verme. Es mi cachorita feliz. Es la nueva bouncy, mi cachorita feliz. For real friends. Ha llegado la casa en el árbol de la Lalupsi. La diversión que estabas esperando. Con la casa en el árbol de la Lalupsi, hay tantas cosas que hacer. Podrás columpiarte, esconderte, subir hasta la cima. La diversión no para. Disfruta con sus mascotas. Escala, explora, suba y baja. Casa en el árbol de la Lalupsi. Incluye dos mini Lalupsi y dos mascotas. Es y me exporta. Hoy te toca elegir. Elegir el lugar donde partirá lo que soñaste. Donde avanzar con un movimiento será el logro de tu propio esfuerzo. Donde cada momento que vivas será un... Aquí estoy. Yo creo. Yo aprendo. Elegir la universidad que buscas. Para la vida que quieres. Elegir más universidad. Universidad Autónoma de Chile. Calidad académica. Tradición universitaria. Postula en www.uautonoma.cl Oye, dice, ¿y con la Nicole? Sí. ¿Y todo bien? Sí, 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 todo bien. Todo bien. Mira, Nicole. ¿Ah? Hola. ¿Y cuánto me presenta yo tu boludo? Sí. ¿Está bien? ¿Viste el partido el domingo? Estamos comiendo. ¿Y? 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 Hicimos la barba. La barba. Para lo más importante. Esos momentos que pasan todos los días. Claro, sí. Me encanta. La barba. Elixir, por Shakira. The new fragrance. El brillo de sentirte única en tu hogar todos los días. Nuevo Poet solo para ti. Poet. Inspírate. Hola, papá. Hola, mamá. Esta Navidad no la voy a poder pasar con ustedes. Porque ustedes la van a pasar conmigo. No. 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 Pueden cambiar muchas cosas, pero la magia es siempre la misma. Vive la nueva Navidad solo en Palabella. Es de Shakira Eau Floral, la nueva fragrance. Si seguimos caminando por aquí, pronto llegaremos al altar del Rey Dragón de Fuego. ¡Ay, al fin! Estamos dando el primer paso para salvar al mundo. ¿Y por qué no hemos llegado aún? Hemos caminado durante todo el día y ni siquiera nos hemos acercado. ¿Cuánto falta para llegar al altar del Rey Dragón de Fuego, Philip? Déjenme ver. Creo que faltan cerca de tres días corriendo a toda velocidad. Estoy tan hambrienta que no puedo moverme. Este continente es realmente muy grande. Debimos pensarlo mejor antes de venir, muchachos. Ya no puedo dar un paso más. Estoy agotada.